Hola, bienvenidos al último módulo del S.M.U.C. Pintura rupestres arte milenar, el cual será tu producto final. Con los materiales y información obtenidos anteriormente, se elaborará una exposición en tu plantel educativo o comunidad, para dar a conocer a la población en general la importancia del cuidado del arte rupestre. La difusión que le darás será a través de forma local y con el uso de las redes sociales. Como actividad o producto final, se te solicitará que elabores, con el material que se te proporcionó en el módulo 2, tu propia pintura rupestre, plasmándole el entorno donde vives. Invita a tus compañeros a que hagan lo mismo. Con lo aprendido en el módulo 3, informa a la comunidad de las leyes que existen para el cuidado y conservación del arte rupestre. Comparte con ellos las mejoras a las leyes que lograste hacer. En base a la investigación que hiciste en el módulo 4, crea tu propio mitote, para dar a conocer la importancia de preservar las pinturas rupestres. Puedes invitar a la comunidad en general a que asista a tu mitote. En un documento en Word, envía tus evidencias del mitote que realizaste. Se te proporcionará un formato para su llenado. El formato de enviar en Word será contemplado para la segunda evaluación de pares. Espero que este SMUC haya sido de tu interés y agrado y sobre todo de mucho aprendizaje para ti. Gracias por estar con nosotros en estas cuatro semanas. Hasta pronto.